amigos buenas tardes les comparto este vídeo miren es aquí por donde yo vivo aquí tienes humilde jacal me inspiro por este por estas hermosas flores acerca el día de muertos y chequen miren conocen estas flores se llaman flor de cempasuche el río para quienes ya están a otro nivel ya no conocen estas flores hay que qué es eso no a flor de cempasuche o cempasuche no sé ni cómo se dice pero miren chequen tan bonita no se acerca el día de muertos y los señores de aquí puedo siembran y en estas fechas fines de octubre bueno como el 25 27 ya empiezan a arrancar todas estas plantas estas flores y a venderlos miren chequen ok más allá miren voy a enfocar y más allá tenemos lo que es el lago de pexcoco aún todavía se conserva una laguna por allá miren chequen hasta allá hasta allá al fondo ahí les va todo eso ese es el lago de texcoco bueno lo que quedó verdad y todo más adelantito es lo que se va a hacer el nuevo aeropuerto allá aproximadamente mira allá allá enseguida de este de ese lago ahí se va a hacer el nuevo aeropuerto y todo lo que veo ese de allá se llama ecatepec estado de mexico pero como comprenderán casi no hay smog no se nota pero bueno todo eso es ecatepec más acá todo eso es ecatepec ese es el cerro del chequihuiti como le llaman si cerro del chiquihuiti chiquihuiti así le llaman ese cerro no se ni por qué pero ese cerro del chiquihuiti por allá está San Juanes Guatepec bueno para quienes tienen conocimiento de hace algunos años también sufrió un incendio tremendo donde explotaron pipas de gas y esas cosas hace muchos años por cierto fue en el 85 también por allá queda ok en ese cerrito todo es por allá está la villa es que hay mucho sol de este lado y no puedo identificar donde está en sí para enfocar pero a esa altura está la villa y bueno si me voy más a mi izquierda ahí está la ciudad de mexico que casi no se ve voy a levantar la cámara ok mire todo eso pertenece a Chimalhuacán miren bueno parte de Chimalhuacán porque Chimalhuacán centro está de aquel lado allá allá hacia mi derecha acá para acá miren a mi derecha no sabe cuál es mi derecha este miren acá nomás que me tapa el árbol pero bueno me regreso miren nos vamos al centro el centro miren como casi nadie es moja ay dios mío miren pues todo eso es el centro el centro de la ciudad de mexico no se alcanza a ver pero a ver donde estoy invocando porque este tengo frente al sol y no tengo que ver que tapa toda la imagen pero bueno la idea es por allá hacia el centro de la ciudad de mexico acá es donde tienen su humilde jacal cuando gustan visitarme me motivó a enviarles esta imagen esta imagen por las flores de Sempozúchil que tengo acá miren la tengo bueno reciban un cordial saludo a donde quiera que se encuentren viendo este video en estos instantes un abrazo Dios los bendiga ok ah miren esto es lo que nos identifica a Chimalhuacán este coyote no como le llaman este el Chimalhuacán este oculto miren ya me imagino como tembló el día del temblor ay dios mío Pues aquí es donde radico amigos Cuando gusten me dicen donde están Y yo voy por ustedes ok Gracias feliz tardecita Feliz viernes Feliz fin de semana a todos ustedes